Me encuentro en el corregimiento de Potrerillo donde a esta hora se lleva a cabo la construcción del polideportivo, este importante corregimiento de Palmira, ya que lleva más de 40 años esperando estos proyectos que a través de la Junta de Acción Comunal se han gestionado, como lo es la construcción del polideportivo, la cancha múltiple y los juegos biosalvables, que mejora la calidad de más de 3.000 personas aquí en el corregimiento de Potrerillo. Bueno, después de 40 años se logra un sueño que pronto parecía que fuera imposible y es el hecho de hacer que el batallón permitiera la ejecución de las obras aquí en estos terrenos. La alcaldía, o sea, en representación del doctor Jairo Ortega Zamboní, tuvo mucho que ver, lo cual viajó a Bogotá y logró que estos terrenos fueran cedidos para que el municipio pudiera intervenir. Esta cancha y el parque biosaludable. ¿Qué más obras están haciendo en Potrerillo fuera de la cancha y el parque biosaludable? Bueno, las otras obras son el tema de la cancha múltiple, que también está ya próxima a ser entregada. Las obras que aquí salieron, que fue por prioridad y que la Junta de Acción Comunal gestionó, fueron los escenarios deportivos ya que la comunidad los pedía. Entonces nosotros quedamos con los mejores escenarios deportivos a nivel rural. Quedamos con una cancha múltiple en la parte de abajo donde podrán jugar baloncesto, voleibol, microfútbol. Quedamos también con un parque biosaludable con siete máquinas donde la gente puede salir a hacer su deporte. Y quedamos con este polideportivo que las medidas son de 70 por 40. Van a quedar con camerinos, baños y va a quedar con un cerramiento y la grama. La verdad muy agradecida por parte de la administración municipal, en cabeza del doctor Jairo Ortega Zamboní. Y también con el licenciado Víctor Ramos, gerente del INDER, quien día a día ha venido apoyando cada proceso que venimos desarrollando en la Junta con toda la comunidad. ¿Qué dice la comunidad de Poterio con estas horas? La comunidad está muy contenta porque pues era un sueño, o sea, ellos pedían a gritos que se organizaran todos estos escenarios. Entonces la comunidad está muy contenta, está muy agradecida también porque me lo han manifestado. Está presta también a colaborar con el cuidado porque pues también hay que tener un sentido de pertenencia con respecto a todos estos espacios. Y ellos han estado prestos también para el cuidado. Entonces eso va a hacer que esto se vuelva como también un centro turístico. A la vez también se están tramitando unos corredores turísticos para que la gente conozca todo este entorno y todo este embellecimiento que tenemos alrededor nuestro, que es todo lo del mirador, todo el tema de ambiental que también nos compete a nosotros. Y es muy importante que toda la comunidad, no solamente Poterio, sino en la parte de otros municipios, nos visiten y sepan que esto es muy bueno, o sea, que tiene un buen ambiente.